Al interior de una vivienda en el barrio Garupal, tercera etapa de Valledupar, se quitó la vida a un adulto mayor de 77 años identificado como Leonardo Rondón Ballesteros. El cuerpo fue hallado en la Manzana 66, casa 15 del sector Garupal, suspendido de una soga atada a su cuello y está a su vez a los calados laterales del apartamento. Las autoridades indicaron que el cadáver vestía una pantaloneta, además que presentaba una cicatriz en su frente. Familiares indicaron que el adulto era una persona diagnosticada como psiquiatra. El cuerpo fue inspeccionado por el CTI de la Fiscalía y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necrosia de rigor. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Gracias. 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 Gracias.